Si no podés vivir tranquilo y no tenés seguridad, házeme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar. Tu seguridad llegó por fin, cortinas Malvin, cortinas Malvin, calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. Leo, un gusto recibirte, ¿cómo te va? Hola, un saludo para todos allí, el gusto es mío. Bueno Leo, entrenaron esta mañana después de un triunfo ayer, trabajado justamente enfrentando al equipo dirigido por otro colega tuyo, un uruguayo compatriota como es Guillermo Almada, uno a cero el triunfo del Atlético San Luis ante Santos Laguna, con presencias uruguayas, por ejemplo Camilo Mayada, ¿cómo viene el equipo en el campeonato además, Leo? Bien, bien, ayer la verdad que fue un partido durísimo, todos sabemos, bueno yo trabajé cuatro años con Guillermo, y con Dalvin Guintana, y bueno, sé cómo trabajan ellos, tienen un equipo muy, muy aceitado, un equipo de muchísima intensidad, es el equipo perestadístico acá, llevan todas las estadísticas de todos los equipos, en todo concepto, es el equipo que presiona mejor el fútbol mexicano, y bueno, tuvimos un desafío muy importante, y por suerte, bueno, pudimos ganar un partido, o Santos viene invicto también, que para nosotros es fundamental, así que bueno, estamos muy contentos y muy conformes con el momento del equipo, a pesar de que hace poquito que estamos trabajando, son dos meses y pico, y bueno, la verdad que el equipo ha tenido un muy buen rendimiento, y bueno, y de poquito cada vez vamos mejorando cosas, que por sobre todo las cosas del tiempo, es lo que es lo que da el aceitado ese que necesitas para conseguir lo que buscás en cada partido. En este corto tiempo que están trabajando allá en México, en el Atlético de San Luis, con tu cuerpo técnico, por ejemplo, con tu ayudante técnico, un gran amigo como es Pedro Gracia, ¿cómo se han adaptado al fútbol mexicano, y qué tan diferente es al fútbol uruguayo? Mirá, nosotros tuvimos un equipo que quedó en la última posición, un equipo con más goles en contra, entonces para nosotros era un desafío muy importante, porque bueno, con el mismo plantel, y más tres o cuatro refuerzos que se pudieron traer, porque estamos a mitad de temporada, logramos hacer un trabajo de muchísima intensidad, de muchísimo compromiso con los futbolistas, un trabajo de cabeza y físico y táctico, y bueno, en un fútbol donde hay muchísimas figuras, acá hay jugadores de todas las selecciones, un nivel muy importante, muchísima velocidad, muchísima intensidad, campos que son muy rápidos, entonces bueno, de acuerdo a todo eso, nosotros hemos tratado de hacer un trabajo del principio, basado en un equipo equilibrado, un equipo que tenga muchísimo compromiso, un equipo veloz, algo parecido a lo que intentamos hacer con Progreso, ya cuando, en el 2019, y bueno, y la verdad que hemos tenido una respuesta espectacular de los futbolistas, y bueno, y un convencimiento de la idea que les propusimos, que la verdad que da gusto, y bueno, hoy por hoy tenemos un equipo muy competitivo, en el cual, bueno, empezamos, como te decía, aglomeradamente, partido a partido, tratando de mejorar cosas, y bueno, hay que ver que ganamos dos partidos serios, que San Luis hacía más desplegables que no lo hacía, entonces, eso te da una pauta de, bueno, hacemos venir el equipo, y la levantada que ha tenido en este momento. Por lo que veo acá en la tabla de posiciones, se está jugando el torneo clausura de allá de México, y con estos dos triunfos consecutivos que decís vos, Leo, llegaron a 10 puntos, y ya alcanzaron, por ejemplo, a Monterrey, un equipo que ha estado definiendo, por ejemplo, Mundial de Clubes en los últimos años, es un equipo muy importante, no solo en México, sino en lo que es la CONCACAF, están con 10 puntos ahí, compartiendo la sexta y la séptima posición, y están a 3 puntos nada más del líder, el Toluca, ¿no?, en este caso que tiene 13 unidades, y que tiene un partido menos que ustedes, pero por lo menos con estos dos partidos consecutivos que ganaron, se están metiendo a poquito en la pelea. Claro, claro, acá hay equipos que son potencias, hay poderíos importantísimos, como Cruz Azul, América, Monterrey, Tigres, son equipos de, la verdad, tienen prácticamente que algunos chivas, tienen la selección en México, más extranjero, entonces es muy competitivo, muy complicado cada partido, pero bueno, nosotros, el objetivo principal que tuvimos del primer día es que el equipo por primera vez llegue en la liga, ¿no?, porque es un equipo nuevo, un equipo que el Atlético de Madrid lo alquiló hace poco tiempo, lo subió a primera edición, y bueno, lleva poco tiempo en primera, entonces, bueno, todo eso cuesta, cuesta, y bueno, pero estamos muy conformes con el trabajo, y bueno, y los resultados que tienen que ir dando de la mano, por supuesto, porque si no hay resultados, ¿no?, entonces, en ese sentido estamos muy conformes, y bueno, y tenemos que seguir, tenemos que seguir el camino, porque todavía queda mucho por recorrer, y bueno, pero lo importante es que tenemos muchísima respuesta de parte de los futbolistas, que eso es lo que nos deja más tranquilos. Leo, el Atlético de San Luis, ¿viene a ser una franquicia del Atlético de Madrid, producto de que tiene la misma vestimenta, por ejemplo, la camiseta roja y blanca, a rayas como la del Atlético de Madrid, y también el lloro azul y medias rojas, o no es exactamente una franquicia? No, es propiedad del Atlético de Madrid, lo adquirió el Atlético de Madrid, adquirió la franquicia, cuando estaba en primera A, y bueno, ascendía a primera, y bueno, ya lleva prácticamente dos años en primera división, y bueno, está todo regido por el Atlético de Madrid, acá hay muchísimos, en la parte de la cantera, gente española que está trabajando acá, el seguimiento de allí, y bueno, ya por ejemplo, el Atlético de Madrid ha adquirido un salero portugués, en el cual va a jugar estos meses en el equipo de segunda de Atlético, y a mitad de año viene para la próxima temporada con nosotros, o sea que el Atlético de Madrid, y es lo que dice todo lo que tiene la demás salida. Leo, ayer se originó un hecho particular, en el partido ante Santos Laguna, del Atlético de San Luis, tu equipo que ganó 1 a 0, que el futbolista Félix Torres, del Santos Laguna, equipo dirigido por Guillermo Almada, fue víctima de insultos racistas, en la cancha supuestamente, por un jugador de los tuyos, por un rival en ese caso, y bueno, salieron lógicamente a respaldarlo varios compañeros, entre ellos el uruguayo Fernando Borgarán, que también juega en el Santos Laguna, hay una foto, después del partido, de todo el equipo de Santos Laguna en el vestuario, pidiendo y exigiendo no al racismo, ¿qué tenés para comentarnos de esto? ¿cómo fue que se originó? ¿lo pudiste hablar con el plantel? Comentanos un poco acerca de este hecho particular que sucedió ayer en el partido. Era lamentable, porque, a ver, cuando vos haces una acusación, no das nombres, no hay pruebas, no hay nada, es una cosa lamentable. Ese mismo jugador, que es Félix Torres, agredió en el canzapelotas y fue expulsado, ahí comenzó el lío, fue expulsado por agredir a la canzapelotas a un niño. Y entonces, para tratar de encubrir todo eso, yo no sé de dónde sacaron, la verdad, porque no hablamos con el plantel, hoy hay una, se armó todo un evento increíble, porque Santos quedó muy dolido por la derrota y todavía por la agresión, no sé si por cubrir esa agresión que tuvo el jugador con el niño, salieron a decir que hubo un grito, no sé, o un insulto racista, la verdad que no tengo ni idea, acá nadie dijo nada, nosotros tenemos jugadores de color en el equipo, la verdad es que es una cosa que es increíble, inclusive el club está pensando en hacer una demanda al club Santos por el hecho este de tratar de ensuciar una imagen del club donde no hay nada, nada, absolutamente nada, no hay ninguna prueba, no hay ningún jugador de nosotros, porque bueno, si sigue el caso, se piden disculpas, o se actúa, pero en este caso no hubo nada, nada, no hay pruebas de ningún tipo y se armó toda una bola de nieve que es increíble, la verdad, la verdad que poco entiendo eso, hoy voy a hablar con mi servo, porque después de las redes sociales se va permitiendo de un lado a otro y se va afiliando el tema y acá es como acusarle a alguien de robo donde no hay ninguna prueba que robó, o sea, es increíble, increíble lo que se ha generado y bueno, ya te digo que el equipo está analizando, el club está analizando un tema de demanda porque la verdad está trascendido y la verdad que no tenemos idea de lo que pasó ni lo que sucedió y nadie sabe nada y nos enteramos después del partido para mejor, porque fíjate que se hubiera escogido en el momento que ella dice, bueno, habría algún tipo de problema, el tema surgió después que entraron al vestuario que salieron diciendo eso, yo no sé si es para encubrir al jugador que agredió a un niño, como te vuelvo a decir, la verdad, no me estierra y no entiendo, no entiendo las situaciones. Claro, entiendo perfectamente tu explicación, Leo, es más, yo ayer de madrugada me acostaba con esta noticia, viste, y con esto que se va viralizando, como decís vos, en redes sociales y que se arma una bola de nieve y no sabés qué creer sinceramente y esta mañana hablaba con los compañeros y por eso te contactábamos muy temprano en la mañana que como hay tres horas menos allá en México, era imposible realmente sacarte al aire esta mañana en tirando paredes. Yo lo que pude ver sinceramente, porque acá no llegó el partido, no lo transmitieron, lo que pude ver a través de un video que filmó un periodista que estaba a nivel de campo de juego, es que se armó un tumulto en determinado momento entre jugadores de Santos Laguna y del Atlético San Luis y ahora entiendo por lo que explicás vos de que seguramente haya sido ese tumulto que capaz que Félix Torres, este jugador ecuatoriano, empujó a este alcanza pelotas, este niño que vos mencionabas recién y tal vez, no sé, en ese caso vos no tenés conocimiento ni hay pruebas, pero hay una queja muy grande del lado de Santos Laguna de que hubo un insulto racista hacia este jugador ecuatoriano. Sí, la verdad, yo no tengo ni idea, yo creo que el tumulto ese se arma justamente por eso y ese punzado jugador, ese punzado jugador porque, pues ya te digo, le digo al niño, y más te digo, en el informe arbitral ahí estaba el árbitro, el línea, el comisario, porque aquí hay un comisario, en el informe arbitral nadie tocó el tema de algún insulto racista porque estaban todos ahí y nadie nadie escuchó nada y en el informe y esto surge después del partido en el estuario, o sea, es algo muy extraño, ¿no? Es muy extraño. Hubiese sido en un momento en el anuncio que hubiese sido en el momento y ya te digo, estaba el árbitro, el línea y el comisario deportivo y el cuarto árbitro. Estaban todos ahí en el tumulto que fue originado por la agresión de Félix Torres y después salen diciendo, yo no sé si es para proteger o para adiviar el tema, pero salen con algo que nos enteramos recién en el vestuario, en la parte de prensa, que se estaban quejando de eso, así que la verdad que es poco entendido. Leonel Pillo te saluda, un gusto a la distancia, ¿cómo andás? ¿Cómo andás Pillo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Saludos grandes para tu hermano que hace rato ahora que no lo veo. Así que cuando tengas chance de interactuar con él, mandale. Exactamente, exactamente. Luego, seguí desde allá a distancia lo que está pasando hoy con Progreso acá en la capital. Todos los partidos, todos los partidos, todos los partidos, y acá vemos todos los partidos inclusive de todos los equipos, ¿no? Claro. obviamente que a mí me veo los progresos, obviamente, y en algún, en el mundo nos hemos perdido por algún tema de horario, de viaje, pero después vemos absolutamente todo. Claro, ayer seguramente por el tema del partido no tuviste la chance de verlo contra Nacional en el Paladino. Lo vi, lo vi porque estábamos concentrados. Ah, estábamos concentrados, claro. Nueve de la noche de acá, que son las doce de noche de Uruguay, entonces estábamos concentrados y vi tres partidos. Perfecto, contame un poquito qué te pareció el partido, porque la verdad para mí el primer tiempo fue de Nacional, el segundo fue de Progreso, Bergesio volvió al gol, que es importante, y Rollo termina siendo una gran figura que tapa un par de mano a mano, son tres situaciones complicadas donde Progreso perfectamente pudo haber empatado el partido. Mirá, un partido muy parejo, Progreso me gustó porque tuvo esa entrega que nosotros siempre pretendíamos del equipo, lo vimos en un equipo con compromiso, un equipo que mejoró mucho, que mejoró mucho lo que venía haciendo, Progreso tiene muy buenos futbolistas, lo que pasa que en el momento cuando no se dan los resultados que eso incluye mucho en la cabeza, hay que estar muy encima de todo, motivando, y bueno, la verdad que fue un partido parejo, que bueno, el gol de Efecio fue lo que marcó la diferencia, después como hicieron que era Nacional de Tibura, porque Progreso llegó en bastantes ocasiones, también Nahuel Suárez tapó un par de pelotas importantes, fue un partido parejo, en el cual si había un empate yo creo que era merecido. Claro, bueno, está claro que en el medio tuvo la posibilidad Añón, que venía de las inferiores, que seguramente vos conocés mucho, lamentablemente a Añón, el hijo de Gabriel, no se le dieron los resultados, fíjate que en 10 partidos pudo ganar tan solo uno, o sea, te fuiste vos y como que hubo un cimbronazo, un progreso en cuanto por lo menos a los resultados y al rendimiento. Claro, lo que pasa es que siempre ocurre, en este caso nosotros nos fuimos pero no nos fuimos por malos resultados, entonces, ahí es donde los muchachos estaban acostumbrados de repente a prácticamente dos años de un trabajo y bueno, no es porque Gastón seguramente va a tener muchísimas posibilidades en el futuro, pero siempre es algo nuevo, ellos venían de división informativa que a veces no es fácil ese pasaje de formativas a primera división y bueno, lamentablemente yo seguía los partidos, bueno, no seguían muchos resultados, de repente en un principio el progreso hacía la cosa muy bien, tenía dos, tres chances de gol, no se convertían y vos sabés que eso a la larga después te trae que termina perdiendo el partido que le pasó en varias ocasiones y eso después incluye en la parte mental, en la parte motivacional y bueno, él lo que tiene con nosotros como entrenadores, no tuvo la suerte Gastón de conseguir buenos resultados y bueno, lamentablemente el jugador en paso al costado nos pasa a todos y bueno, y ahora veo que el equipo ha mejorado y bueno, seguramente va a seguir en la censo porque hay buen plantel y con los consumos muy bien y sobre todo el compromiso que tienen los futbolistas con la institución así que estoy seguro que aquí al final creo que eso va a sonar muchos puntos que le permita que el año que viene arrancar en una situación no tan complicada como parecía ¿seguís charlando con Canovio cada tanto? Sí, con Canovio sí, con Raúl en el evento inclusive con jugadores con jugadores me alegre mucho que seguramente tiene la posibilidad de ir al exterior que era algo que estaba buscando hace tiempo bueno, he estado en contacto con ellos tratando de aportar me puse a las horas también del cuerpo técnico nuevo en los de la ciudad gana de algún tipo de referencia o algo porque ellos venían prácticamente de estar en Sudamérica y bueno y capaz que necesitaron alguna información respuesta a las órdenes porque bueno eso es mi casa y todo lo que sea para aportar estamos siempre pendientes Claro, claro Hablamos un poquito justamente de Nahuel Suárez que ayer fue el arquero de Progreso ante la salida de Nicola por la posibilidad de mejorar el futuro de Nicola va a estar en el fútbol de Chile yo lo voy a extajar muy bien al jovencito de Progreso contanos un poco de él que vos lo conocés a la perfección Nahuel es primera que nada un excelente muchacho profesional con muchísimas condiciones que él tuvo por la selección sub-20 de Uruguay yo hablé con Carlos Nicola antes de traer los Progreso en el 2019 y me habló muy bien de él yo le hablé de un par de partidos que ya había jugado en primera división sobre todo en una pena y bueno la verdad que él trabajó esos dos años con nosotros en un proceso de crecimiento muy importante y bueno y como todo arquero necesita jugar es un arquero joven necesita minutos obviamente que estaba atrás de Nicola que es uno de los mejores arqueros del medio y bueno tuvo que esperar su posibilidad yo recuerdo que en el 2019 le tocó jugar a algunos partidos por una elección de Nicola y lo hizo de muy buena manera o sea que es un muchacho que necesita apoyo trabajo y las condiciones le sobran para hacer un muy buen artista leo leo la última y te agradecemos por la gentileza de siempre en el caso de los uruguayos que tenés en el plantel capaz que se me escapa alguno así que ayúdame Camilo Mayada hablábamos con él sobre fin de año del 2020 nos decía que era el capitán del equipo en qué momento está pasando desde lo futbolístico en este caso Camilo Mayada que fue jugador de selección uruguaya y también muchos años en River Argentino siendo campeón de la Libertadores en dos ocasiones y también preguntarte por Juan Izquierdo que tuvieron que esperar por lo que me decía Pedro Gracia el hecho de que liberara un cupo de extranjero en este caso de un futbolista ecuatoriano para poder incorporarlo y finalmente el jugador que decidió no continuar en Wanderers pudieron terminar reforzando el equipo con él en este caso Atlético San Luis Sí, Camilo es un jugador clase A es un jugador que mantiene un rendimiento muy alto una intensidad tremenda una velocidad por el carril derecho impresionante como nosotros estamos muy complicados con el lateral y lo que no pudimos contratar entonces bueno tenemos que a veces improvisar un poco y bueno Dios nos da la mano desde todos lados la verdad que es un jugador de muchísimo nivel aparte un profesional una cantidad de profesional tremenda después tenemos Federico Chino que Federico tuvo jugadores los primeros partidos como titular después tuvo una lesión y Bona Vieira ya está volviendo que es un jugador también que nos va a dar una mano importante y bueno lamentablemente Juan se perdió todo el mes de enero porque la idea de nosotros era reforzar la saga ya que es un equipo más goleado que este dato necesitamos reforzar en la zona defensiva y por un tema de cupos no pudo venir hasta hace poquito tiempo y bueno ya está en pleno proceso de adaptación después está a punto en la parte en la parte física así que bueno tiene para un par de semanitas más pero también va a ser un jugador muy importante jugar joven con muchísimas condiciones que seguramente nos va a dar una mano también bueno Leo te agradecemos por la gentileza de siempre te mandamos un gran abrazo que continúen los éxitos allá en el Atlético San Luis en México y mandale un fuerte abrazo también a un amigo personal que es Pedro Gracia tu ayudante técnico que te ha ayudado y mucho en progreso y ahora en el Atlético San Luis Sí, totalmente como a todo el pueblo que tengo gracias a Dios lo pude tener a todos por aquí somos los cinco que estamos vivos así que bueno estamos muy contentos y bueno ojalá que sigan los buenos resultados y bueno de las órdenes un saludo para todos ahí a toda la equipe Dale fuerte abrazo Leo gracias por estar en contacto con Tirando vamos arriba